Bueno pues hola a todos chicos, bienvenidos a Pokémon Amarillo Y bienvenidos a un nuevo episodio más en mi canal Y bueno, vamos a ir al gimnasio de Ciudad Carmino hoy, ¿vale? Y bueno, vamos a usar corte para poder pasar Y bueno, vamos a entrar A ver, a ver, a ver Vamos a luchar con los Entreniders primero Dice, cuando estaba en el ejército el Eretz de Shorch era muy estricto Vale, vamos a usar látigo cepa, látigo cepa y látigo cepa Magnemite, este es para Bartolito Ascuas, ascuas, madre mía Ascuas y ya, esto se va a dar por culo, confusión Abarcado A ver, ¿tú qué? Vale, un Voltor, látigo cepa, me lo mata Confusión y fuera Otro Voltor, confusión, confusión, fuera Y Voltor, confusión, confusión y fuera A ver, Magnemite, confusión, me lo mata Y bueno, nada Ataque rápido, ataque rápido y ataque rápido Bueno, vamos a ir a curar y yo creo que vamos a ir a capturar Un Pokémon tipo tierra, ¿vale? A la cueva Diglett Porque habéis visto como nos han dejado los súbditos, ¿no? Pues imaginaos el Eretz Surge que tiene un Raichu al nivel 24 Así que vamos a ir a capturar a un Pokémon de tipo tierra En la cueva Diglett, yo creo Y bueno, yo creo que eso va a ser lo mejor, ¿eh? Así que vamos a ir para allá Vamos a ir directamente Tengo Pokéballs que compré en el episodio anterior Me acuerdo muy bien ¿Y tú qué? ¿Me lo das o tengo que...? Tengo que ganar a Lele de Surge Para que me lo dé Así que vale Vamos a entrar aquí, a la cueva Diglett Y bueno A ver A ver si nos sale un Duke Trío o algo Vale No, tú no me interesas A ti no te quiero Ah, no se puede huir Tiene Tramparen Ah, no Vale, no se puede huir Vale Quiero un Duke Trío, joder O bueno, da igual A ver O por lo menos que esté a nivel 20 Cosa así Nivel 20 Nivel 20, coño Por lo menos Uy Vale, polvo veneno Sí, sí Me interesa polvo veneno Eh Por... Placa... Placajazo Vale, nivel 17 No Nivel 17 No Nivel 16 Menos todavía 18 Menos, tío Que quiero uno 20 Quiero uno 20 18 Nada No me interesa 18 No puedo huir Me lo mata Quiero huir Vale, me cago un falete Vale, pues Están aquí los petaos Están aquí abajo Nivel 19 Si capturamos al nivel 19 Le he hecho sonífero ahí Vale, perfecto Vamos a capturarlo ¿Dónde están las Pokeballs? Están aquí arriba Vale, vamos Uno Dos Tres Uli Uli Topo Prefieres los lugares muy oscuros Pasa el tiempo Bajo tierras Aunque aparece en cuevas Vale, pues si es un topo Vamos a ponerle Hans Topo Vale ¿Dónde está la H? ¿Dónde está la H? ¿Dónde está la H? Aquí Eh, la N Hans Eh, coño O sea, yo no quiero eso El espacio ¿Dónde está el espacio? Hans Topo Ah Pues nada Ya tenemos al topillo Eh, 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 eh Vale, pues es cavar y ya está Nada pues Eso va perfecto El ataque ese va a ser el que nos va a servir Para matar a su Raichu Creo que tiene Un Voltor y un Raichu Puede ser No lo se bien No puedo poner a Saul primero O no, 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 primero a Hans Porque es que no se que Pokémon tiene Si tuviera, si el Raichu lo saca segundo Ya te pondré a Hans top O sea a Saul Y que le meta con Que le meta con el polvo veneno Y ya Que se vaya restando vida al suelo Y ya está Bueno vamos a buscar el jodido botón Vale Aquí hay basura 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 Aquí Y el siguiente tiene que estar Aquí 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 o aquí Vale Tiene que estar siempre cerca Pues nada Sigo buscando Aquí obviamente no me va a salir ya Porque se va Va cambiando Así que bueno Vamos a ir aquí Al mismo sitio Vale Aquí ya no Joder En estos nueve Creo que no Aquí ya he probado creo Vale Entonces está en los seis siguientes Tiene que estar aquí Entonces está aquí No Aquí Nada Bueno pues están estos tres No Tiene que estar aquí por huevo Vale pues tiene que estar aquí Uli Uli Pues nada Hola LTE Surge Que tal Como estas Como te va Luchamos o que Venga Dice Bienvenido al gimnasio Carmín Mira que tenemos aquí Un adversario Jajajaja Debes tener nervios De acero Para Retarme Con tan insignificante Fuerza Una batalla de Pokémon Es como la guerra Te lo mostraré Civil Te lo mostraré Civil Te obligo a rendirte Mis huevos Ahí está LTE Surge Tiene un Raichu Vale Es su Raichu Nivel 24 Creo que 28 LOL Venga Me saca Bien 11 No me saca 9 niveles Madre mía Que palizón Pues nada No me sirve De nada Ese Procidad Egi Va Veneno Vale Perfectísimo Pues nada Ya está envenenado Que se vaya restando vida Al solo Va No le hago nada Obviamente Es que No contaba Con que fuera El Raichu Primero Y encima Nivel 28 A ver A ver si Pikachu Por lo menos Hace algo Ataque rápido Vale Quita Mientras vaya quitándole Eso creo que no me va a afectar mucho No me va a quitar nada Me ha matado un golpe Con los críticos Con los críticos No tiene suerte ni nada El chaval Madre mía Bartolomé Es todo tuyo Ascuas Por eso gruñedo Yo ascuas Y venga Venga Bartolomé Madre mía No le quitan nada Muchacho Venga 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 Puedo ganar Incluso todavía Tengo oportunidad De ganar todavía Tengo oportunidad De ganar todavía Yo no digo nada Mientras no use Poción ni mierda De esa Le gano He ganado He ganado Gracias al veneno Esto se llama Episcidad Bartolomé Esto se llama Episcidad Ole Dice Guau Tú sí que eres fuerte Chica Bien Toma la medalla Truena Dice La medalla Trueno Aumenta la velocidad De tus Pokémon Y permite Volar A tus Pokémon Cuando quieran Tú eres muy especial Chaval O sea Me ha insultado Me ha dicho tonto Toma esto MT24 Que creo que contiene Ah vale Rayo Perfecto Se lo voy a enseñar A Pikachu Ahora mismo Se lo voy a enseñar Pikachu Rapispo Así que venga 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 Usar Sí Pikachu A ver Que le cambio A ver Látigo Impact Trueno Ataque rápido A quitarle Látigo Y ya está Pues nada Vamos a ir A curar A mis Pokémon Y bueno Vamos a intentar A ver si nos Talla El Squirtle La chica Esa Debería de darnoslo Porque ya hemos ganado Al LLT Surge Y con ese Squirtle Pues tendría ya Mis 6 Pokémon Pero yo creo que Diglett Lo voy a dejar Fuera Lo he capturado Para absolutamente Nada Porque Yo pensé que iba a aguantar Más Pero es que no contaba Con esa doble patada O sea con esa Mega patada Joder Que con ese ataque Me revienta No, pese de pati No, le voy Eh, bueno Vamos a sacar la poción Bueno, no Mejor no Porque la poción Nada Porque me ocupa espacio Vamos a meter a Vamos a dejar a Nuestro Hans Topillo Porque pa' qué Pa' qué Si no lo voy a usar Yo lo tenía en cuenta Para este gimnasio Bueno A Serafín También lo tengo que sacar Del equipo No sé cuándo Pero es un hecho A ver Tienes la medalla Trueno Debes de ser Un buen entrenador He cogido un Squirtle Que siempre estaba Haciendo Travesuras Cuidarás de él Sí Vamos a ponerle Un mote Y vamos a ponerle Escuero Está la U Escuero Escuero La R Y la O Nada, tomás por culo Por favor Trátalo bien Muchas gracias Pero es Squirtle Y a qué nivel Estará Al nivel 10 Madre mía Pues luego tengo que entrenar Otro Mira las Squirtle Ay qué bonito Tiene placaje Y burbuja Ahí la digo No tiene buen ataquecillo Vale Me viene muy bien Y bueno Vamos a ir a por el Bono Bici Vamos a ir por el Bono Bici Que dije en el episodio anterior Que íbamos a ir hoy Pues vamos a ir hoy Ya que hemos conseguido la medalla Vamos a aprovechar Y vamos a ir a por el Bono Por cierto ¿Cuál era la que cambiaba un Machop? Vale tú no Será la otra Y no me acuerdo el Pokémon Pero quiero un Machamp en mi equipo Porque tenía el Machop Y ese evoluciona a Machamp Al cambiarse Por lo tanto Quiero a Machamp en mi equipo ¿Eras tú bonita? Dice Hola Tienes un Kiubon Vale Perfecto El Kiubon lo capturo En la próxima ciudad Bueno nada Vamos a seguir Bueno Venga 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 Aquí Hola chicos Oh eso es Un Bono para una Bicicleta Muy bien Toda tuya Vamos a equiparnos La Bici En el Select No Quiero equiparla No puedo Porque quiero estornudar No me sale No me sale No me sale Bueno Pues nada No me sale El estornudito ¿Dónde está el árbol? Este Para cortar No hay un árbol Por aquí Vaya Marcha Me doy Madre mía Madre mía Que caras que soy Bueno Vamos a ir a Por aquí Vamos a dejarnos De tonterías Y bueno Vamos a ir a A Tierra del Camino Otra vez Y bueno Vamos a volver a Cueva Diglett Que tenemos que ir a Quiero ir a A Ciudad Verde Puede ser Bueno Quiero ir A la ruta Esa Si nada Por aquí Vamos Muy rápido Porque Me aburre Hola Oh Estoy Aquí Y por aquí Debería estar El ayudante El profesor Oak Y dice Un Pokémon debilitado No puede luchar Pero puede usar Movimientos Como el de cortar Si tío Dice Busco un Clefairy ¿Quieres cambiarlo Por Mr. Mime? No tengo que lefairy Lo siento ¿Cuántos Pokémon tengo? ¿Dónde me sale? No me sale No me sale Los Pokémon que tengo ¿O qué des? Ah, vale Tengo 10 Debería capturar Vamos a cortar Aquí Dice Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el ayudante Del profesor Oak Si atrapas 10 Pokémon Se supone Que te daré La M05 ¿Vale? Sí 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 Destello Pues vale Es que esta me va a venir Perfecta Para Ir a Pueblo de la Banda Joder tío Me cago en todo Tanto objeto Y no tengo No tengo espacio En el inventario Jejeje Bueno Vamos a volver a Ciudad Carmín ¿Oí qué hay? Oh No hay nada Debería haber un objeto Oculto por ahí Creo No lo sé No lo sé bien Pero bueno Vamos a bajar Nivel 20 Otro Otro Y ya está Bueno Ya estamos aquí Y bueno Yo creo que voy a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? Chicos Así que Nada Si os ha gustado el vídeo Hemos conseguido la medalla Muy muy épica La medalla que hemos conseguido ¿Vale? Eh Bueno Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartirlo Y comentar Se agradece muchísimo Y nada Suscribíos para más Y un saludo a todos Y adiós